Buenas tardes, profesor. Para solucionar triángulos, en primera instancia triángulos rectángulos, para eso está Pitágoras, y las razones trigonométricas, si se tiene un ángulo. Y la ley del seno y del coseno, cuando el triángulo como tal no es un triángulo rectángulo, entonces esperemos un momentico que se conecte alguien más y ya comenzamos, ¿listo? Vale, sí. Mientras tanto voy aquí compartiendo pantalla, ¿listo? Aquí está, estoy mirando si pudiera descargar una calculadora más. Tengo dos calculadoras y quisiera tener una más. ¿Listos? 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 Es que tengo ya... Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué hizo Zeresky? ¿Qué hizo Zeresky? ¿Qué hizo Zeresky? ¿Qué hizo Zeresky? Oh, sí. ¿Listo? ¿Está bien? Vamos a cerrar nuestro... Listo. Vamos a comenzar entonces. Pues la intención es esa. Aprovechar el tiempo y, pues, tenemos solo una horita. Pues la idea es aprovechar esa horita al máximo. Entonces, la intención mía es esa. Les he traído dos calculadoras, dos calculadoras muy parecidas, que si bien parecieran la misma, cuando las vemos, sus funcionalidades, esta calculadora tiene más parecido a este tipo de calculadoras. A este tipo de calculadoras. Entonces, para que tengan en consideración esta calculadora, se parece más a esta calculadora en sus funciones. Si nos damos cuenta, aquí aparece el setup, el clear, en esta partecita. Aquí, si bien en esta dice que el clear está acá, aquí no está el clear, el clear está aquí, en el botón mode. Entonces, cuando yo lo primo chip mode, perdón, aprendo, cuando primo chip mode, pues me sale la opción de resetear la calculadora, que es algo muy importante que debemos hacer de vez en cuando. Cuando vemos que tiene muchas opciones aquí arribita, de pronto que no lo tengo en radianes, que la tengo en una configuración rara, que de pronto por aquí está, por aquí tres, están todas estas opciones. Entonces, lo mejor es formatearla y para ello, pues con chip mode, le doy opción tres y ya me queda, le doy igual, me quedo reseteada la calculadora, le doy AC para que me quede el formato ya original. Entonces, ahí quedo. Y esa es este, si bien esta, legalmente, cuando uno va y las compra, uno debiera ver esta, así grisecita, y esta que es grisecita, izquierda, una clarita, la forma es así. Esta sí tiene el clear acá en la opción nueve. Entonces, ¿por qué la traje? Para que se den cuenta que cuando yo oprimo chip nueve, sí, me aparecen las mismas opciones del setup acá de esta calculadora. Entonces, cuando yo oprimo aquí chip mode, me aparece la opción de limpiar, acá, uno, el modo o el setup, la memoria, el dos. Sí, y prefiero que de una vez optemos por la opción tres, tanto acá como acá, la opción tres, y me dice, va a resetear todo, ¿verdad? Sí, igual. Y ya me quedó la calculadora. Si bien aquí no se borra nada dentro del formato, a ver si se pudiera ver más grande. No, no, no. ¿Qué serán cada una de estas opciones? Preciso no tengo el, venga, a ver, no, no la dejo acá. Eso, quería que fuera más grandecita. Entonces, si nos damos cuenta de que aparecen todas las opciones, pero pues vamos a ver si podemos mirar cómo es la opción aquí de tenerlo en grados, radianes y esa partecita. Entonces, voy a borrar acá, voy a oprimir mode, 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 no solo sale esa opción. Entonces, vamos a ver acá con chip mode a ver si sale la opción. Ah, listo, aquí tenemos grados, el degree, el radianes y ese grad, que es otra cosa, otra opción de los grados vistos en otro formato que no lo vamos a manejar nosotros aquí, para que tenga en consideración. Y acá igual, cuando le doy, y listo. Entonces, cuando necesito pasarlo a grados, entonces verifique que su calculadora, pues aquí, o es con el botón mode, como lo tengo yo acá, mire, hasta que llego a grados, ¿sí? Pero grados, en términos de los grados, el degree, o los radianes, ¿sí? Y en este caso, con el mode, si nos damos cuenta, no solo el mode, sino chip mode, la opción aquí está, degree, o sea, los grados, están en la opción 3, radianes en la opción 4, y así. Con estas calculadoras se pueden hacer muchas cosas, a mí me parece muy agradable que hagan hasta estadística, pero bueno, este no es el curso de estadística. Entonces, por ahora, vamos a dejar hasta ahí, y vamos a trabajar lo que necesitamos nosotros. Me traje una hoja Excel para poder trabajar con ella, perdón que abrí lo que no debía, y en esta hoja Excel tengo acá. Primero que todo, ¿alguien evidencia la hoja Excel que estoy compartiendo? ¿Sí se ve? Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces, pues voy a algo rapidito con el teorema de Pitágoras, para que lo tengan en consideración. El teorema de Pitágoras surge a razón de tener un triángulo rectángulo. Entonces, pues en primera instancia vamos a tratar de construir un triángulo rectángulo, por cuestiones de logística, lo voy a hacer así rapidito, horizontal. Y para que quede horizontal, su base horizontal y su altura aquí, ¿sí? Y vamos a hacer referencia a alguno de los ángulos, digamos que a este ángulo. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras me indica, venga, a ver si puedo construir un polígono regular, según sus lados, debiera ser este, creería yo, print, venga, a ver si me lo deja, con cuatro lados, ¿sí? Entonces, cuando yo construyo los cuadrados que corresponden a cada uno de los lados, vamos a ver cuatro aquí también, print, y acá, print, print. Cuando yo construyo los cuadrados que respectan a cada uno de los lados, aquí voy a dejar este, voy a mover un poquito más para acá, a cada uno de los lados, ¿cierto? Tanto a la altura, el cuadrado A, el cuadrado A, pues este cuadradito que está acá, este cuadradito que está acá y este cuadradito que está acá. Lo ideal, en este caso vamos a mirar, a ver si conseguimos el área, vamos a mirar las áreas, el área de este polígono es esta, el área de este polígono es esta, y el área de este polígono es esta. Entonces, si nos damos cuenta, la suma, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras me dice que el cuadrado, los dos cuadrados de los catetos, los dos cuadrados, la suma de los dos cuadrados de los catetos, me da el cuadrado de la hipotenusa. Y en efecto, nueve, que está aquí, y sesenta y cuatro, que está aquí, me da igual a setenta y tres. Entonces, en efecto, sucedió eso. Entonces, para que tengamos en consideración, profe, y si hubiese sido otro cuadrado, tendríamos que mirar, a ver si pudiéramos generar otro cuadrado. Vamos a irme por acá, Trim, sino que ya no tengo precisión con respecto a que sea recta. Entonces, voy a tratar de acercarme primero, a ver si puedo sustentar o soportar un poquito más la rectangularidad del cuadrado, del triángulo. Para que sea rectángulo, en realidad, pues, esperaría que estuviera ahí, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, voy a subirlo este hasta por aquí, más o menos. Entonces, si nos damos cuenta, aquí, cada unidad que tenemos nosotros, se supone que cada cuadrito es de una, a no, seis, ocho, diez, de dos. Entonces, aquí serían dos, cuatro, seis, y seis por seis, treinta y seis. El área del cuadrado más pequeñito. Y el área del cuadrado más grande, pues, en este caso sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho y medio por ocho y medio. Ocho y medio por ocho y medio. Vamos a ver, aprovechemos acá. Ocho punto cinco al cuadrado. Eso es lo que estamos verificando. Setenta y dos. Uy, estoy mal, estoy mal, estoy mal. De pronto estoy contando. Ah, pero por dos. Entonces, eso tiene que ser como por, entonces, primero, ocho punto cinco y ocho punto cinco. Eso me da diecinueve. Diecinueve, ocho, ocho, dieciséis, diecisiete. Qué pena. Diecisiete al cuadrado. Si vamos y verificamos, al elevar al cuadrado, doscientos ochenta y nueve. ¿Sí? Y este, que lamentablemente nos es más difícil tomar la medida, pero, pues, podemos hacerlo gracias a GeoGebra. Aquí voy a tomar la medida del segmento. A ver, el segmento de esta distancia tiene una distancia de, aquí, acá, de dieciocho coma tres. Vamos a ver, dieciocho coma tres, ¿cuánto sería? Porque ciento ochenta y nueve más treinta y seis, más treinta y seis, más treinta y seis, debiera dar trescientos veinticinco. Vamos a ver cuánto me dio el área de este trescientos veinticinco. Vamos a subirlo acá, tres veinticinco. Mire que aquí aparece, tres veinticinco. Ahí está el área del objeto como tal. Si yo me alejo y garantizara que estoy construyendo triángulos, cuadrados, que pena, bajo los lados del triángulo rectángulo, diría Pitágoras que el cuadrado de los, la suma del cuadrado de los catetos es equivalente al cuadrado de la hipotenusa, netamente. ¿Sí? Para nuestro ejemplo, entonces, si nos damos cuenta, tenemos el teorema de Pitágoras confirmado bajo un ejemplo. Este es mi ejemplo. ¿Sí? Este es mi ejemplo. De pronto se ve chiquitico, dejemos lo más grandecito. Entonces, ¿de qué me sirve esto? Es que cuando nosotros tengamos triángulos rectángulos de esta forma, podemos hallar sus lados. Si de pronto conozco alguno de ellos, me voy a inventar que tengo un triángulo acá y que aquí es siete y que aquí es nueve, pues podría hallar esta diagonal. ¿Sí? Esa diagonal, ¿cómo la obtendría? Utilizando el teorema de Pitágoras, me dice que la hipotenusa, lo que consideraron aquí como A, el cateto como A, ese que pena aquí es la hipotenusa, la A, la altura, y B, la base, la base, ¿sí? Entonces, tendría que ser la hipotenusa, en este caso yo lo llamé D, D al cuadrado, va a ser igual a siete al cuadrado más el nueve al cuadrado, siete por siete, cuarenta y nueve, más ochenta y uno, eso me da cien, noventa, ¿qué pena? Ciento treinta, que sería la diagonal al cuadrado, de lo que podemos concluir que la raíz de ciento treinta sería el valor de la diagonal, para este caso. Entonces, si construyéramos acá, me daría raíz de ciento treinta, entonces igual, raíz, cierro paréntesis, no, de ciento treinta, cierro paréntesis, cerrar con el otro, y nos da cinco coma treinta, no, seis, tres coma seis, vamos a mirar, con una base de nueve y una altura de siete, entonces vamos a ver si podemos tratar de acercar. Entonces, vamos a mirar, me voy a alejar aquí un poquito, solo por confirmar, la base va a ser nueve, vamos a ver si podemos garantizar que la base sea nueve, entonces de aquí hay uno, si está de uno en uno, no, está de dos en dos, entonces vamos a acercarnos un poquito más, a aproximarse, listo, entonces aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, uy, me toca alejarme un poquito más, no, correrme un poquito más para acá, y entonces voy a irme de esta forma, entonces aquí me voy a mover hasta que complete los nueve, digamos que nueve es como por acá, pero no estoy seguro, voy a moverme un poquito primero, entonces acá, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, uy, estoy pasado como por altos, era por aquí, entonces uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, me faltó uno, y ahí debo subir siete, entonces voy a correr un poquito, voy a desplazarme un poquito, esto ya es más fácil moverlo, porque tiene que quedar perpendicular el segmento, y ya, entonces se supone que, uy, siete, bueno, vamos a movernos por acá, bajé, por acá, entonces llevamos tres, cuatro, cinco, seis, seis y siete, si no estoy mal, era hasta acá, dos, cuatro, seis, ocho, se me fue uno de más, aquí está, entonces claro, el área es cuarenta y nueve para este, el área debe ser ochenta y uno para este, y este tiene que darme el área ciento treinta, entonces, acordémonos que, ¿qué es lo que dice Pitágoras? Pitágoras me está presentando como que el cuadrado, el área del cuadrado, o sea, siete al cuadrado me da cuarenta y nueve, nueve al cuadrado me da ochenta y uno, y aquí me daría ciento treinta, que fue lo que hallamos nosotros, de al cuadrado, o sea, el área del cuadrado que se construye sobre la hipotenusa es igual a ciento treinta unidades, digamos, centímetros, metros, dependiendo de lo que estemos trabajando, de esto, de esta forma, es que podemos nosotros trabajar problemas, entonces, a veces, me aparecen cosas como las siguientes, ¿sí? Tengo una persona acá, tengo una persona acá, ¿sí? Perdón que la haga de esta forma, y mide uno coma siete metros, y queremos saber cuál es la altura, uy, creo que me fui de muchas cosas, pero vamos a ver, no, déjémosla así, quitémosle la persona para que no me vaya a desmayar tanto por ahora, déjémosla así en sencillita, para no irnos a tanto, entonces, ¿qué tanta es la altura? Mira, si sabemos que desde un punto ubicado a doscientos veinte metros, se puede colocar, no sé, una cuerda, un lazo, lo que sea, ¿cierto? Y se sabe que esta diagonal fue de trescientos noventa y cinco metros, este cuadro, este, esta cuerda, entonces, ¿qué tendríamos que hallar? La altura de cierto lugar, edificio, lo que fuera, ¿qué tendríamos que decir? Trescientos noventa y cinco es al cuadrado equivalente a doscientos veinte al cuadrado más la altura que será al cuadrado, entonces, si nos damos cuenta, en este caso no estamos hallando la diagonal, estamos hallando la base, la base no, sino la altura, entonces, tengo que hacer estas operaciones, voy a aprovecharme aquí de GeoGebra, y entonces voy a colocar igual a trescientos noventa y cinco elevado al cuadrado, tringris, por este lado, por este lado es igual a doscientos veinte, elevado también al cuadrado, ¿cierto? Entonces ya tengo aquí mi cuarenta mil, cuarenta, el ciento cincuenta mil, venga, a ver, dejemos esto más grandecito, voy a tratar de dejarlo más grande con esto para todos, entonces, por acá, veinte, ingreses, eso, me queda mucho mejor. Entonces aquí, ya tengo las cantidades, ya que tengo definidas las cantidades, siendo igual, opale, siendo igual a esto, y sumado la segunda cantidad, sumada la segunda cantidad con h cuadrado, pues, ¿qué tengo que hacer? Esto pasarlo al otro lado a restar, y me queda ciento cincuenta y seis mil, cero veinticinco, le resto cuarenta y ocho mil, cuatrocientos. Eso tiene que ser igual a la h cuadrada. Entonces en este caso, pues ya que tengo algunos valores por acá, pues vamos a hacer que esto, igual a este valor, restándole este valor, y me queda que eso es igual a h cuadrada. Eso es igual a h cuadrada. Por tanto, mi h tendrá que ser la raíz de esto. Es igual, raíz, aprovechemos acá, de este valor, me da trescientos veintiocho. Trescientos veintiocho. Y no lo vamos a modelar allá abajo en GeoGebra, sino que ya sabemos, o este valor se me fue, que la altura es de trescientos veintiocho, lo que, en este caso, como estamos dando metros, metros, pues también tendría que ser metros. Algunos nos chocamos por escribir MTS, y escribimos solo MS, pero pues también, tenga en consideración esa partecita. Entonces, sea porque tenemos la diagonal, sea porque tenemos la altura, o porque queremos también, ¿sí? Entonces, no sé, sabemos acá que cierta distancia me da veinticinco metros, y tenemos que si hubiésemos hecho el recorrido de aquí y acá, ¿cierto? Por aquí tendríamos, no sé, doce metros, ¿y cuál sería la distancia que se recorrería? No sé, pensemos. Estamos en un parque, y en vez de movernos cierta distancia en X, y movernos doce metros en Y, nos movemos veinticinco metros en diagonal. ¿Cuánta tendría que ser esa distancia en este caso? Un ejemplo bobo, pero pues, ¿qué nos serviría para el caso? En este caso, vuelve y juega, esta es nuestra hipotenusa, este es uno de nuestros catetos, entonces vamos a trabajar con ellos, y diremos que la hipotenusa al cuadrado será igual a uno de los catetos al cuadrado, más uno de los, del otro cateto al cuadrado. De aquí la hipotenusa para nosotros tiene que cambiar, entonces cambia, ¿hacer qué? Hacer veinticinco al cuadrado, de forma tal que veinticinco por veinticinco, digamos que seiscientos veinticinco, pero igual, veinticinco elevado al cuadrado, confirmémoslo, seiscientos veinticinco, por acá tengo doce al cuadrado, entonces igual doce elevado al cuadrado, al cuadrado me da ciento cuarenta y cuatro, y de aquí tenemos que esto es igual a ciento cuarenta y cuatro más x al cuadrado, de lo que necesitamos nosotros, coger ese seiscientos veinticinco, restarle ciento cuarenta y cuatro, y eso nos dará el valor de x al cuadrado, por tanto ese x al cuadrado será igual a qué? Y si vamos y hacemos, pues la resta de este, menos este que va a pasar al otro lado a restar, nos quedan cuatro ochenta y uno, pero cuatro ochenta y uno a qué hace referencia? A que si yo quiero hallar el valor de x, tendré que sacar la raíz cuadrada de cuatrocientos ochenta y uno, y eso va a ser mi valor de x, le vamos a hacer aquí, igual la raíz, raíz, abre paréntesis, de este valor, pues veintiuno coma noventa y tres, un valor aproximado, dejémoslo en metros, que lo tenemos en metros, pues ese es el valor que tenemos para el teorema de Pitágoras, preguntita de teorema de Pitágoras, en primera instancia, la parte inicia. Hola profe, buenas noches. Buenas noches, yo tengo una consulta, discúlpeme. Sí señor. Digamos que la raíz cuadrada para un problema que requiera el teorema de Pitágoras, solamente se aplica cuando tenemos que sacar la longitud de un lado? De uno de los lados, sí, o dependiendo de las relaciones que tengan los lados, porque podrían decirme que los dos lados son iguales, o que hay una relación entre los lados, entonces no sé, podríamos pensar en inventarnos también, eso ya va contextualizado, y podemos decir, no, es que esta se supone que es la altura, y esta es la base, pero la base es tres veces la altura más uno, me voy a inventar, me voy a inventar, y entonces, que cuando tengamos esto, se supone que esto tendría que ser, no sé, 37,8, entonces, si fuese de esta forma, si fuese de esta forma, pues tocaría hacer una manipulación, brava, incómoda, pero pues habría que hacerla, entonces, ¿a qué? A decir, 37,8 al cuadrado, deberá ser igual, a, el, a al cuadrado, más, 3, a, más, 1, al cuadrado, voy a quitarle el menos, el más 1, para que no sea tan, tan complicado el proceso que tengamos que hacer, entonces, este valor, elevarlo al cuadrado, si entonces, mira que me baso en el mismo argumento de Pitágoras, dejo el 37,8 por ahora al cuadrado, dejo a cuadrado, pero esta partecita del paréntesis, me genera un 9 al cuadrado, de lo que me queda en últimas, una vez a cuadrado, más 9 veces a cuadrado, pues 10 veces a cuadrado, que sería igual, a tomar ese 337, 30, epa, igual 37,8, elevarlo al cuadrado, entonces, al elevarlo al cuadrado, pues en este caso, me da, ese valor, que tendríamos entonces, que tomar, 1428,8, dividirlo en 10, para que me quede, si era 1400, entonces me queda, 142,88, eso es a cuadrado, por tanto, a tendría que ser, la raíz cuadrada, de ese valor, entonces, en este caso, igual, a este valor, la raíz, la raíz, abre paréntesis, de este valor, luego de haberlo dividido, entre 10, entonces, aquí nos daría, 11,95, entonces, depende los contextos, que tengas, si, ahí si dependen los contextos, si, porque a veces le ponen a hallar, una altura de edificio, distancia de un lugar a otro, varios, varios contextos, que son los que vamos a trabajar, nosotros en nuestro tiempo, de monitoría, si, no sé si tengas, alguna duda, si con eso, te la solucioné, de lo que pensabas, si, profe, ya un poquito más, más, más claro, exacto, si, de todas formas, el día de tu, de monitoría, vamos a estar haciendo ejemplos, ahorita, digamos que la parte conceptual, la vamos a dejar, un poquito sentada, y luego de eso, con la monitoría, la idea es pulirnos, un poquito más, listo, listo, profe, y otra pregunta, discúlpeme, qué pena, antes de, tranquilo, de pronto, va a sumarse, a explicar algo, cuando incluyen raíces cuadradas y racionales, o eso lo vemos en la monitoría, si quieres, recuérdamelo en la monitoría, y lo vemos, ¿sí? 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 por lo que ahorita vamos a, lo podríamos hacer, sí, no habría ningún problema, ¿sí? Podríamos pensar nosotros en, ah, tengo un triángulo rectángulo, y resulta que aquí me aparece que esto es raíz de dos, cinco raíz de dos, y aquí es tres raíz de cinco, bueno, raíz de cinco no necesariamente, porque pensaríamos que de pronto es porque están cruzados o alguna cosa y no es la intención, entonces, pero podríamos, sí, manipular, no hay ningún pecado hacerlo, digamos que tuviéramos acá raíz de siete, y necesitáramos saber cuánto es esto, entonces diríamos nosotros que la incógnita al cuadrado, en este caso sería cinco raíz de dos, todo esto elevado al cuadrado más tres veces raíz de siete, todo esto, eso es un siete que parece un dos, elevado al cuadrado, de aquí, gracias a las propiedades de los números reales, mi incógnita al cuadrado sería igual a veinticinco, porque cinco al cuadrado es veinticinco, y la raíz de dos elevado al cuadrado, en este caso, tres al cuadrado es nueve, y la raíz de siete también elevado al cuadrado, ¿qué ventaja tenemos nosotros cuando elevamos al cuadrado una raíz? que se supone que la raíz se elimina con el cuadrado, esto se eliminó con esto, esto se eliminó con esto, por tanto me queda veinticinco por dos, más nueve por siete, de forma tal que aquí serían cincuenta, que aquí serían sesenta y tres, por tanto sería ciento trece, creo, el valor de la incógnita mía, pero al cuadrado, por tanto esa incógnita sería como la raíz cuadrada de ciento trece, que sería lo que tendría que venir a calcular yo acá, entonces, raíz de ciento trece, raíz, 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 abre paréntesis, de ciento trece, y chingilis, aquí tendríamos el diez coma sesenta y tres, y ese sería nuestro valor en unidades lineales, centímetros, metros, pulgadas, yardas, lo que tuviéramos, no sé si te sirve, sí, 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 profe, gracias, ayuda, ayuda, listo, y aquí son ejemplos de eso, en cuanto a las razones trigonométricas, pues para no ampliar tanto, pero sí tener claro lo que tenemos nosotros, pues yo hice esta, esta tablita, muy parecida a la construcción que les mostré el día viernes en monitoría, que les puede servir también, y pues planteaba que dentro del estudio del teorema de Pitágoras, donde los triángulos eran rectángulos, aparecen unos rectángulos y tales de Mileto hace un análisis de esos triángulos, estos triángulos, pues si nos damos cuenta, se quisieron plantear relaciones entre los lados, ya que teníamos tres lados, pues mirar que fuese la relación entre cada uno de los lados que aparecen acá, y entonces sucedió, que por ejemplo en este caso, propongo, o se propuso en ese momento, aquí lo propongo, ah bueno, lo propongo más bien, como un cateto opuesto, co, k, miren, co, k, aquí en cada casillita, hip, y hip, aquí voy con esto, que si yo hiciera esto, para esta partecita de las relaciones trigonométricas, si yo hubiese hecho esto, para aprendérmelo, pues mira que difícil, difícil no es que sea, porque tengo mis triángulos, ¿sí? y lo que estoy haciendo es, co, cateto opuesto, adyacente, opuesto, adyacente, hipotenusa, hipotenusa, y coloqué, solo la parte de a, de arriba, del, del numerador, ¿cierto? del numerador, del numerador, del numerador, pero como lo que quiero hallar, es una razón, una relación dentro, de las magnitudes, entonces ahora, voy a colocar los denominadores, y los denominadores, los coloco igual, co, k, co, hip, y hip, si bien suena curioso, hacerlo de esa forma, ¿sí? pues me sirve, para que podamos aprendernos, las razones trigonométricas, a mí me era difícil, aprendérmela de memoria, ¿sí? y pues había alguna forma, y pues a veces, nuestros padres, nos enseñaron ciertas técnicas, que nos podrían enseñar, entonces este, co, k, co, k, hip, hip, quiere colocarle hurra, ya que suena como melodioso, y ahora de abajo para arriba, co, k, co, k, hip, hip, hurra, pero pues el hurra, es una adicional, no necesariamente, tiene que colocarlo, pues podría aprenderse unas relaciones, pero, ¿para qué me sirven estas relaciones? primero veamosle la utilidad, y después le vemos el nombre, entonces si yo hago esto, entonces en este caso, voy a recordar, cuál era el cateto opuesto, la adyacente, y la hipotenusa, entonces acá dice, el opuesto, o sea que si el ángulo fuera, si mi ángulo fuera este, si este fuera el ángulo, si aquí 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 fuera el ángulo, si ese fuera el ángulo del que estuviéramos referenciándonos, ¿sí? podríamos pensar, ¿sí? podríamos pensar nosotros, acá, que podríamos colocar, por ejemplo, cateto opuesto de hipotenusa, o sea, cuatro dividido en cinco, ¿sí? acá, tres dividido en cinco, aquí cuatro dividido en tres, aquí tres dividido en cuatro, aquí cinco dividido en tres, y aquí cinco dividido en cuatro, si hacemos eso, si hiciéramos esa operación, esa fracción que tuviéramos entre ellos, entre ellos, ¿verdad? dividido, 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 lo hago de esta forma, como para que encontremos una lógica, ¿sí? y si lo hiciéramos ahora con estos, ¿sí? con estos, yo voy a colocar igual, quisiera dejar una, voy a dejar una parte, voy a insertar una cosita acá, no, no me dejo, va a ir en barro, entonces, voy a hacer lo mismo, y entonces, en este caso sería, doce dividido en quince, nueve dividido en quince, para este caso sería doce dividido en nueve, después nueve dividido en doce, parece que aquí es quince dividido en nueve, y aquí tiene que ser quince dividido en doce, si no estoy mal, y entonces también están las divisiones, dividido, 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 de forma tal, de forma tal, que, pues ya ahorita les hago una invitación, aquí en el moradito pasaría lo mismo, entonces, yo me acuerdo cuál es el opuesto, el opuesto es veintiocho, dividido en treinta y cinco, después veintiuno, dividido en treinta y cinco, después veintiocho, dividido en veintiuno, después veintiuno, dividido en veintiocho, después sigue, creo que el treinta y cinco, dividido en veintiuno, y el treinta y cinco, dividido en veintiocho, uy, se me fue por acá, treinta y cinco, dividido en veintiuno, y aquí treinta y cinco, dividido en veintiocho, chao Lola, también plantearemos aquí la división, si, la división de cada uno de ellos, es dividido, 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 de forma tal, o de forma similar, haríamos en este caso, treinta y dos, dividido en cuarenta, aquí es veinticuatro, dividido en cuarenta, aquí sería como treinta y dos, dividido en veinticuatro, aquí veinticuatro, dividido en treinta y dos, aquí cuarenta, dividido en veinticuatro, y cuarenta, dividido en treinta y dos, treinta y dos, tan solo. ¿Qué sucede en este caso? ¿Qué sucede? Yo quisiera, ojalá y me lo dejara hacer, pero me canso. Vamos a tratar de hacerlo. Voy a insertar acá, voy a correr esta imagen un poquito para allá para que me quede el espacio que necesito, aunque no necesito mucho espacio para este, tampoco necesito mucho espacio para este. Quisiera proponer una operación, algo que en matemáticas nos ayude a mejorar los procesos o la presentación que tenemos nosotros de estos datos. Y entonces voy a insertar acá, voy a moverme aquí, no lo había pensado y si no lo hubiese dejado yo planteado, pero pues vamos a ver qué sucede en este caso. Y este ya queda acá. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? Mi propuesta es voy a dejar esto, bueno, en este caso ni lo necesitaba por ahora para este. En este caso, este 12 lo voy a dividir entre este 15, chingres. Y listo. Vémoslo así, voy a dejar acá, control C, voy a agrupar esto para que me quede centradito y ya. Con este creo que si control C lo arrastro para las otras casillas, vamos a ver qué pasa, control B. Aquí va a ser lo mismo, control B. Y por si al caso, voy a copiar aquí de una, control B. Preguntica, ¿algo se ve raro o lógico o curioso? Algo por indicar en este caso? Yo creo, profe, quedan lo mismo porque deben tener el mismo ángulo todos. Como tienen el mismo ángulo, quedan lo mismo, discúlpame, es que veo tantos números que eso no me aprende, parece un directorio. Pues seno, coseno, tangente, secante, cosecante, los resultados. Los resultados de cada fila. Si vamos y verificamos lo que tú nos estás nombrando, los resultados de cada fila, estos resultados, mire que me dio 08 y estos me dieron 06 y estos me dieron 1,33 y estos me dieron 075 y estos 1,66 y estos 1,25. Sumo y se dirán, no, profe, mire, aquí este dio más poquitos números, en el primero daban más 3, mire, pues lo agrando un poquito más y lo agrando un poquito más aquí y mire qué nos está dando, mire lo que nos está dando, ¿sí? Entonces, aquí podríamos considerar, claro, y si yo hubiese puesto esto en un formato fracción, voy a colocarlo aquí en fracción, ¿será que me aguantan? Uy, en un formato fracción me queda grande A4, ¿sí? Como este es un mixto, pues obviamente me va a quedar un entero y un tercio, ¿sí? Este también es mixto, me queda un entero y dos tercios, pero vamos a ver qué pasa con esto, si es que yo copié, ¿será que yo copié el valor o copié la fórmula? Acá yo voy a copiar es la fórmula, entonces voy a copiar la fórmula, el formato, a ver si formato también, sí, el formato, voy a copiar la fórmula y el formato, no el número, fórmula, pero también el formato, formato, sí, formato, y si nos damos cuenta, en efecto, toda esta casillita que tenemos nosotros acá, toda esta casillita nos da un valor, un mismo valor, toda esta casillita que voy a hacer acá de intermedia, entre las dos amarillas, también me da un valor, y toda esta casillita que está acá, también me da un valor, un mismo valor, ¿sí? Entonces mire que, si vamos y miramos, cuatro quintos, cuatro quintos, cuatro quintos, aquí tres quintos, tres quintos, tres quintos, acá tres cuartos, tres cuartos, tres cuartos, aquí un entero y un cuarto, un entero y un cuarto, un entero y un cuarto, y listo, sí, ahí está, ahí está, no es un doce, sino un entero, lo que pasa es que aquí como son cinco tercios, pues obviamente esto me lo muestra como un misto, y aquí hace referencia la señorita cuando nos dijo hace un momento, pues es que esto es lo mismo, pues ¿qué pasa? Como nos estamos referenciando con un ángulo, con el mismo ángulo de referencia, este ángulo, este ángulo, este ángulo, este ángulo, este ángulo, preguntica, los triángulos, el naranjita, el verde, el morado, el amarillo, ¿tienen alguna relación? Ustedes podrían ver algo parecido, algo, o de pronto si les muestro este colorcito, perdón, control Z, si en vez de tener esto amarillo, estas casillas, por ahora miremos estas casillas, estas casillas que están en azulito, ¿tienen algo que ver? Yo digo, este que está rayoneado con la diagonal, este 12 quinceavos, este 28 treinta y cincoavos, este un 32 cuarentavos, o más bien dentro de los triángulos que se ve más claro, creo que se ve más claro, ¿será que se alcanza a percibir, a ver algo que haya en relación, alguna relación? Porque tú me dijiste que el ángulo, pero pues yo el ángulo, porque yo le llamé alfa, pero ¿por qué no le llamé beta, o teta, o épsilon, o gamma, o omega? No, le podía haber llamado otra como quisiera, pero los valores de las fracciones, no sólo la que dice cuatro quintos, cuatro quintos y cuatro quintos, sino los valores de los triángulos, algo que ver entre los valores de los triángulos, no va a mostrar sólo los valores de los triángulos, mejor dicho, para que sólo me critiquen los triángulos, algo que ustedes digan, uy, es que los triángulos, ay no, pero me fui con todo y triángulos, algo que usted pueda decir de los triángulos, sólo de los triángulos, sólo de los triángulos, sólo de los triángulos. El cateto adyacente de cada uno es múltiplo de tres, de la hipotenusa de cinco y el cateto puesto de cuatro. Uy, múltiplo, o sea, tres, o sea, el rojo y el naranja, el verde, el rojo y el verde, ¿cierto? ¿Cómo haces para saber que es de tres? Pues todos multiplicados por tres dan ese número, o sea, tres por tres da nueve, siete por tres da veintiuno, ocho por tres veinticuatro. Ah, oh, sí, miren lo que nos está diciendo la compañera, la compañera nos está diciendo que si yo cogiera el triángulo verde y el triángulo rojo, el triángulo verde es amplificar por ahora, multiplicar el tres por tres dio nueve, pero miremos si el cinco por tres da quince, uy, sí, y el cuatro por tres da doce, ahí, ¿cómo que sí? Y luego ya nos dice que el tres por siete da veintiuno, pues vamos a ver si el cinco por siete da treinta y cinco, uy, sí, y el cuatro por siete da veintiocho, uy, también. Y vamos a ver el amarillo, ¿entre cuánto se amplificó cada uno de los lados del amarillo? ¿Qué tantas veces se amplificó el amarillo? Tres, ¿por qué me da veinticuatro? Ocho. Por ocho, y si vamos y miramos, cinco por ocho me da cuarenta, y cuatro por ocho me da treinta y dos. Entonces, en efecto, tenemos nosotros que son múltiplos, son múltiplos cada uno de estos lados, ¿sí? Son múltiplos del otro, ¿sí? Entonces múltiplos, el verdecito multiplicado cada uno de los naranjitas por tres, el moradito cada uno de los naranjitas multiplicado por siete, el amarillito cada uno de los amarillitos multiplicados por ocho, y entonces fue amplificado ese lado, ¿y qué hizo Tales de Mileto? Tales de Mileto proponía, ¿sí? Este señor, voy a dejar aquí como agrupadito esto, porque eso fue gracias a Tales de Mileto, ¿sí? Tales de Mileto, no es que la esposa fuera de apellido Mileto, sino que la ciudad de donde procedía Tales era de la ciudad griega de nombre Mileto, ¿sí? Así como Pitágoras, Pitágoras era de la ciudad de Samos, ¿sí? Mileto, pues Mileto es una ciudad antigua griega que usted puede encontrar en la historia, ¿sí? Tales era de la ciudad de Mileto y Pitágoras era de la ciudad de Samos, ¿sí? Para que tengan en cuenta, no era que ese era su apellido, el apellido de casado, ¿no? Era el apellido, el apellido no, sino la ciudad de procedencia como tal, ¿sí? Entonces, para que tengan en cuenta, y así, como dijo la señorita, es que aparecen los nombres, entonces hubo esa característica y dijeron, ay, son triángulos, Tales de Mileto se conoce más que todo, no por esto, sino por las relaciones que existían entre triángulos que fueran semejantes. Y estos triángulos eran semejantes, ¿sí? Eran a proporción, era el mismo triángulo chiquitico, pero todo multiplicado por 3, todo multiplicado por 7, todo multiplicado por 8, o por 15, o por 17, o por 4,2, o por 9,5, ¿sí? Eran semejantes. ¿A qué hablamos de semejanza? Cuando miramos nosotros una foto de nosotros decimos, uy, ese soy yo mismo, pero pues más chiquito, más grande la foto, ¿cierto? O cuando tenía menos años, o me parezco a mi papá cuando era más joven, o a mi mamá cuando era más joven, pero igualito, somos semejantes, ¿sí? Es más, hasta la Biblia lo dice por ahí, que hagamos a nuestra imagen y semejanza, ¿cierto? Pero pues, dejémoslo hasta ahí. Por eso, a eso fue a que se le dio nombre de las razones trigonométricas, a seno, a coseno, a tangente, a cotangente, a secante, a cosecante, a esas relaciones que existían entre los lados de los triángulos, ¿sí? Que eran semejantes, ¿sí? Pero ahora, hay algo que tenemos que tener en consideración con respecto a esto, y es que esas relaciones que aparecían dentro de los lados de los triángulos, ¿sí? Que en este momento las conocemos como seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, pues, y que usted se los pueda aprender como cateto opuesto sobre hipotenusa, adyacente sobre hipotenusa, opuesto sobre adyacente, adyacente sobre opuesto, hipotenusa sobre adyacente, hipotenusa sobre opuesto, o más bien, ¿sí? Si se lo aprende como coca, coca, jip, jip, urra, y luego de abajo para arriba, pues, coca, coca, jip, jip, urra, el urra es una adicional, ¿sí? Pero esas son las razones trigonométricas que tendría que usted aprendérselas, pero si no se las ha aprendido, pues, una forma de aprendérselas es esta ayuda mnemotécnica que le puede servir a sumerse, pero siempre y cuando me aprenda el nombre, ¿sí? Entonces yo me aprendí el nombre de seno, coseno y tangente por la calculadora, porque la calculadora dice seno, coseno y tangente, pero dirá sumerse, oiga, pero eso está igual, está igualcitos, son re malos porque mire, no me colocaron ni secante, ni cosecante, ni cotangente, ah, pero está la menos uno, pero esas no son, pero esas no son, esas son las funciones inversas, así que eso tendríamos que hacer un poquito más de estudio, ¿sí? Luego les comento dónde podemos hablar más de ello, pero pues ahora pregunta, con respecto a seno, con respecto a coseno y con respecto a tangente, ¿habrá alguna de esas razones trigonométricas que ustedes pudieran decir, es lo mismo pero al revés? ¿es lo mismo pero al revés? Tangente con cotangente, tangente con cotangente, secante con cosecante, secante con cosecante, secante con, perdón, secante con coseno, secante con coseno, y seno con cosecante, y seno con cosecante, por eso es que los taiwanesitos son muy inteligentes, y pensaron que nosotros lo éramos más, porque ellos crearon la calculadora pensando en nosotros, y dijeron, no, pues imagínense meterle más botones a esta calculadora sería más grande y más pesada, no, ellos saben las razones trigonométricas, entonces ya sabemos que escribir cotangente es lo mismo que tangente al revés, coseno es lo mismo, secante es lo mismo que coseno al revés, y que cosecante es lo mismo que seno pero al revés, entonces, ¿cómo se podría hallar esto? pues colocar uno sobre seno, uno sobre coseno, uno sobre tangente, eso sería cotangente, secante y cosecante, de la forma que los fuimos encontrando, para que tengan en consideración, y ¿cuándo hacemos uso de esto? ¿cuándo hacemos uso de esto? miremos aunque sea unos ejemplos para empezar, y entonces cuando tenemos nosotros, que por ejemplo, un observador desde un edificio, desde un edificio, voy a dejarle el ojito del observador aquí, el ojito del observador, mira a una persona, a una persona, digamos que aquí está el carrito de la persona, pero no se ve tan chiquitico, porque ese edificio es tan alto, entonces mira que va llegando el automóvil de un amigo, están en un asado, y desde la altura del edificio, digamos que el edificio tiene unos 12 metros, 12 metros, uy no, 4 no, como unos 42 metros, dejémoslo, aunque sea que sea un apartamento, un conjunto residencial común y corriente, y entonces desde una altura de 42 metros, ve a su amigo llegar, pero pues solo sabe que, el ángulo de referencia, con que lo estaba mirando, es de 27 grados, como hizo para medir los 27 grados, ni idea, pero pues supo, quería saber cuánto, cuánta distancia separa el automóvil del edificio, ya para que llegue, y entonces ahí tendríamos que trabajar, una relación trigonométrica, o una razón trigonométrica, ¿cuál? una que me relacione, como estoy hablando de un ángulo de referencia, siempre con respecto al ángulo de referencia, diría que este es el cateto opuesto, y este es el cateto adyacente, pregunta, ¿qué razón trigonométrica, me relaciona el cateto opuesto, y el adyacente? Tangente. Tangente, por eso es que debemos entonces, aplicar tangente de 27 grados, sería equivalente, al opuesto, X, sobre el adyacente, 42, y entonces sacaríamos, como que 42, multiplicado por la tangente de 27, sería igual a X, entonces aprovechemos, miremos a ver una de las calculadoras, ya que las tengo prendidas, entonces 42, multiplicado por tangente, de 27 grados, cierro paréntesis, ya que me lo abrió, y me quedó 21,4, o sea que 21, señor, señor, déjame, 21,4, 21,4, no sé, metros, es la distancia que separa el automóvil, uff, eso no es nada, depende de la velocidad que lleve, pero pues, no es nada, no es nada, está por llegar, está por llegar, depende por la velocidad que tenga, y todo eso, es un concepto que podríamos también incluir, en este tipo de ejercicios, adicional, otro ejemplo, digamos que un ejemplo 2, para este caso, si tuviéramos, vuelve y juega, mire que es un triángulo rectángulo, un triángulo rectángulo, pero resulta que tenemos acá, ya está nuestro triangulito rectángulo, y sabemos que, de aquí, tenemos nosotros, no sé, voy a pensar que aquí hay una, una panadería, vamos a ver que de aquí, de la casa, y aquí está la carnicería, sería, ¿sí? Entonces, sabemos que, si atravesara el parque, llegaría a la carnicería, y esa carnicería, se encuentra a 800 metros, 800 metros, de distancia, sabemos que el ángulo, en que se inclina, para llegar allá hasta la carnicería, puede ser de 35,9 grados, ¿cuál sería la distancia, que se recorrería, cuál sería la distancia, que se recorrería, de una, desde la casa, hasta la panadería, y desde la panadería, hasta la carnicería, ¿cómo podríamos hacer? ¿Hay alguna relación trigonométrica, o razón trigonométrica, que me permita hallar, cateto opuesto, sobre la hipotenusa, o cateto adyacente, sobre la hipotenusa? ¿Cuál sería? Seno y coseno, entonces tendríamos que plantear, seno de 35,9, es igual al cateto opuesto, como este es el ángulo de 35, mi ángulo de referencia, para un triángulo rectángulo, entonces tendría que expresar, que el cateto opuesto, en este caso es, Y, y la hipotenusa, 800, por tanto, esos 800, multiplicarían, al seno de 35,9, un momento, ay, ay, perdón, y en el otro caso, para hallar cateto adyacente, sobre hipotenusa, tendríamos que utilizar, coseno, coseno de 35,9, es igual, al cateto adyacente, se dice opuesto, porque pues está al otro lado, se dice adyacente, porque está al ladito, ¿sí? sobre la hipotenusa, que son 800, de lo que tengo que sacar, entonces 800, que está dividiendo, pasa a multiplicar, por el coseno, de 35,9, eso me va a dar, la distancia, que se recorrería, de la casa, hasta la panadería, disculpe, el ejemplo, Pachuco, pero pues, ya tenemos, estos valores, entonces podríamos, calcularlos acá, antes calculemoslo, ahora con la otra, y entonces, acá tengo 800, multiplicado, por el seno, de 35,9, igual, a 469, 469, 469, 469, 1, ¿podríamos aproximar, a coma 1? Sí, profe, gracias, entonces metros, en este caso, metros, metros, esa es la distancia, de Y, más o menos, 469, 470 metros, y en el caso, de coseno, pues la ventaja, que yo ya tengo, en la calculadora, pues yo me muevo, con estas flechitas, y voy a cambiar, el seno, ahora por coseno, y aplico lo mismo, y entonces, Tinguilis, 648, 648, 648, 0,04 metros, ese sería el valor de X, la distancia de X, miren la aproximación que dice acá, es 333, 34, entonces, podemos dejarlo en 0,4, o dejarlo en 648, y eso sería, el aplicar, el, teorema, bueno, las razones trigonométricas, para hallar, pues casos, en donde necesitemos, no solo hallar la hipotenusa, sino hallar algunos de los catetos, el día, el día viernes, vamos a trabajar, con la ley del seno, y la ley del coseno, ya que hay unas pautas, que tenemos que considerar, nosotros para ellas, ¿sí? Pautas como cuáles, cuándo, cuándo tengo, cuándo puedo utilizar, la ley del seno, y la ley del coseno, eso es para triángulos, que no, que no, son rectángulos, ¿no? O sea, que no tiene, profe, pero este parece, un triángulo, que sí, tiene un ángulo, de 90 grados, que tiene un ángulo, de 90 grados, entonces, pere, control cb, vamos a ver, si se lo puedo machetear, un poquitico, para que le quede, más cara de, no triángulo, rectángulo, vamos a, voy a dejarle acá, quítate un poquito, quítate un poquito, de aquí, eso es, así, entonces, hagámoslo un poquito, más alargadito, de pronto así, se ve un poquito, más alargadito, ¿sí? Y entonces, ninguno de los ángulos, es de 90 grados, y como ninguno de los ángulos, es de 90 grados, hay sólo, dos opciones, a considerar, que son, la ley del seno, o la ley del coseno, pero, ¿qué necesitaría yo, para la ley del seno? tener, tener, eh, un ángulo, entonces, un ángulo, y su lado, opuesto, más, o, un lado, o, un ángulo, ¿cómo así? Si yo tuviera, esto y esto, me faltaría, o el lado, o el ángulo, o el lado, o el ángulo, ese es el caso, control C, ese sería el caso, entonces, necesito un ángulo, ¿sí? Podría tener, sí, también, dos ángulos, y, un lado, opuesto, a uno de estos, es como así, si yo tuviera, estos dos ángulos, y este lado, pues podría hallar, este lado, si yo tuviera, estos dos ángulos, y tengo C, ahí sí no se podría hacer eso, eso, ténganlo en cuenta, entonces, por eso dice, y un lado, opuesto, a uno de estos, entonces, si tengo, el ángulo alfa, y el ángulo beta, o tengo que tener B, o tengo que tener A, si tengo el ángulo alfa, y el ángulo gamma, tengo que tener C, o tengo que tener A, profe, y si tengo alfa, y, y gamma, y tengo B, toca mirar otra, cosa, y la otra cosa, es la ley del seno, del coseno, que pena, que me dice, si yo necesito hallar, uno de los lados, necesitaré los otros lados, si, los otros lados, y el ángulo opuesto, al lado que necesito, entonces, si es, el lado C, el ángulo gamma, si es el lado A, en este caso, pues tendría que tener, B al cuadrado, más C al cuadrado, menos dos veces, B por C, multiplicado por el coseno, iremos a ver, cuál es el ángulo opuesto, a A, al, al lado A, A, es alfa, coseno de alfa, y si necesitará B al cuadrado, pues tendría que tener, A cuadrado, más C al cuadrado, es igual a 2, A, C, multiplicado por el coseno, de, el ángulo opuesto a B, es beta, es beta, entonces, esas son las consideraciones, que tendremos que tener nosotros, para trabajar triángulos, bajo el teorema, bajo la ley del seno, o la ley del coseno, entonces, sobre ello, vamos a trabajar nosotros, el día miércoles, si, en el día miércoles, no, sino el día viernes, en nuestra monitoría, para que ustedes, los tengan en consideración, de todas formas, pues pueden ir revisando, si la intención es, desde en esta esperita, al fin de semana, que puedan, con estos ejemplos, de las monitorías, ir resolviendo, ay si, si conoce la ley del seno, y la ley del coseno, y quiere aplicar, de una vez la prueba, la puede aplicar, pero pues yo le pediría, que tuviera la oportunidad, se diera la oportunidad, al fin de semana, luego de la explicación, de la monitoría, para que tuviera, más ejemplos, no se pierda, la monitoría del viernes, que en ella vamos a hacer, varios ejemplos, de ley del seno, ley del coseno, teorema de Pitágoras, razones trigonométricas, bueno, muchachos, nos vemos, el día, en la próxima monitoría, y los que no estuvieron, hoy, listo, chao, feliz noche, adiós, 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 es, la otra, cúl, la otra,